Es la complejidad que se ha dado, y el primer caso en el que no tenemos las cámaras de seguridad por el lugar de los hechos, pese a que el Ministerio Público está agotando todos los medios necesarios. Cerca de un mes de las explosiones en el departamento de Oruro, 80 personas declararon ante la Comisión de Fiscales en la capital del Folclor por los hechos suscitados, que dejaron 12 fallecidos y más de 50 heridos. Justamente el Ministerio Público, cumpliendo ese rol investigativo, ha podido decepcionar las declaraciones testificales que puedan servir al Ministerio Público en el esclarecimiento de los hechos suscitados en fechas 10 y 13 de febrero del año en curso. El fiscal departamental de Oruro se fiere y concuerda las declaraciones del Comandante General de la Policía en que este sería un caso muy complejo, ya que ni cámaras de seguridad estarían ayudando a poder esclarecer el hecho. Es así, se han venido a decepcionar las entrevistas de algunos testigos que hubiesen estado en el lugar o tuviesen algún conocimiento, pues los mismos sirvan para llegar a la verdad histórica de los hechos. La autoridad del Ministerio Público de Oruro descarta que no existan avances en las investigaciones. Conforme a nuestro Código de Procedimiento Penal, tenemos una etapa preliminar que dura los 20 días. Los mismos han sido complementados las diligencias.